Privados comenzó a reunirse con oficiales disidentes. Pascal Allende estuvo con el coronel de la FACH, Carlos Sominami. Era un oficial democrático, simplemente. Pero él estaba a cargo del arsenal de la FACH, que había allá en la base del bosque, etc. Y yo recuerdo que trabajando con él y con otros oficiales de la FACH, ellos se comprometieron que, en caso de haber ya una situación de enfrentamiento de golpe, ellos estaban en disposición. De entregar las armas a las organizaciones populares, milicianos. En este clima intervino la voz de la Iglesia Católica. El 16 de julio, el cardenal Raúl Silva Enríquez hizo un llamado urgente a los chilenos para buscar una salida pacífica a la crisis. Hablamos en una hora dramática para Chile. Todos los chilenos estamos preocupados por insistentes noticias, de que se están armando las poblaciones civiles y que existe el peligro de una guerra civil. Sugerimos un atrevo, no sólo por su secuela de muerte y de miseria, sino por el envenenamiento del alma nacional, por el odio y el rencor que hace muy difícil la recomendación.